hoy tengo tres grandes sorpresas número 1 día de hoy conoceremos uno de los sombreadores más amados por mí literalmente llevo siguiendo los más de seis años dentro de la comunidad número 2 le resolver el problema a las personas que no les ha instalado el minecraft parchado en su móvil y número 3 hoy no haré tanto relleno bienvenidos de nuevo al canal ser de que hoy les invitamos a sumergirse en un mundo cinematográfico donde la maya y el drama danzan en una perfecta armonía prepárense para presenciar un espectáculo sin precedentes donde la creatividad alcanza nuevas alturas y la perfección se convierte en un arte el show del que desafía los límites donde lo básico artístico y optimizado convergen para crear algo realmente asombroso están listos para sumergirse en esta maravilla visual prepárense para una experiencia que desafía la realidad y despierta la imaginación los adding shaders imponentes y magníficos que te causarán un orgasmo hoy es un día crucial en el que le solicito su invaluable apoyo me encuentro en una situación en la que necesito acudir a mi comunidad a ustedes para mantener este canal que tanto valoramos nuestra fuente de ingresos principal la web de black storm games ha sido limitada por google lo que significa que actualmente no está generando ningún ingreso para nosotros es por eso que recurro a todos ustedes para pedir su ayuda y solidaridad si desean brindarme su apoyo les pido que visiten nuestra web a través de google y simplemente busquen black storm games en el motor de búsqueda una vez que encuentren el primer resultado los invitó a que ingresen al sitio y permanezcan allí durante al menos tres minutos lo que contribuirá significativamente a nuestra causa cada minuto que dediquen a permanecer en el sitio marcará una gran diferencia para nosotros y nos permitirá mantener en pie este canal que tanto amamos su colaboración es vital en este momento crítico y estoy seguro de que juntos podemos superar este desafío los sadin son unos sombreadores que llevan mucho tiempo en la comunidad y la ventaja de estos es que tienen un desarrollador bastante abierto y que escucha mucho su comunidad ya que si vamos viendo los vídeos anteriores y comparamos cada una de las versiones que estuve presentando siempre vamos a observar cambios muy relevantes cambios grandes dentro de la estructura del sombreador y saben que la 1.20 no es la excepción esta versión 13 de los traen muchas cosas completamente nuevas y que créeme que les gustará más de uno por ahí iniciemos por lo obvio y visible las nubes las nubes de los sadin se han cambiado mucho respecto a la versión anterior ya que han decidido dejar atrás el realismo con toques vanila a una versión un poco más animada con unas nubes más de mentirita cosa que si les soy sincero me gusta un poco más anoche ese sombreador quizás no sea uno de los puntos más fuertes ya que únicamente se oscurece el cielo y empiezan a aparecer estrellitas regadas por ahí no es más no hay ya terminar todo su encanto los colores que tenemos al utilizar el sombrador son más bien vividos de alto contraste y no son estorbosos o incómodos para la vista pero tampoco son los más aptos ya que es como si metiéramos el micrófono photoshop y le subiéramos inmensamente la situación en lo personal tampoco me atrae mucho este detalle ya que hace que el minecraft se vea cuadrado y nunca antes mejor dicho el apartado que me hizo decidir completamente por descargar este sombrador es definitivamente su agua el agua de los aides es quizás una de las mejores que tenemos en micropetro ya que es capaz de reflectar las nubecitas tal cual como las tenemos en el cielo y a medida que nosotros nos vayamos moviendo el reflejo de la nubecita lo hará al mismo tiempo con nosotros y lo mejor es que a pesar de no estar optimizado para correr en móviles más bien mierdosos corre de forma muy fluida si sólo si tenemos un minecraft organizado haciendo los ajustes especiales ambientando la correr en nuestro con mierda y claro como no si optimizamos nuestro móvil si optimizamos nuestro móvil y cerramos todos los procesos que hay en segundo plano el minecraft correrá mucho mejor y con una tasa de fps es más estable y de ahí en adelante no tendremos muchos más cambios relevantes algo que me ha llamado mucho la atención de este sombrador es que sigue teniendo en cuenta muchos detalles que teníamos en las versiones anteriores tal como la forma en la que emanan luz los bloques la lluvia un poco menos nublada lo habitual y su gran habilidad de poder correr en los gamas mierdas creanme esto sí es un detalle que impresiona mucho hoy por hoy y de aquí en adelante te invito a que lo pruebes créeme que es un sombrador que siempre vale mucho la pena probar ya mis amigos que no han podido instalar el apk modificado en su móvil lo que deben de hacer es irse a la descripción de este vídeo y descargar el apk parcheado de 32 bits recordemos que si tu tostadores de 32 bits e intentamos instalar la versión de 64 siempre nos va a brincar un pequeño error por lo que esta es la forma de solucionarlo algo que quiero que tengan demasiado en cuenta es que este sombrador únicamente se encuentra disponible para android ya que lo saque de forma un tantito ilegal y aún no ha sido presentado oficialmente en cuanto el creador suba todos los enlaces oficiales los estaré poniendo en la descripción de este vídeo mientras tanto mis amigos de android disfruten mis amigos de consolas y windows sigan en el instagram en cuanto la hacen oficialmente este sombreador ahí tendrán el enlace de primerazos para que lo puedan descargar no olvides suscribirte guachín recuerda que estás en el mejor canal de micro pedro a veces las manos recuerden secarse la cola y nos vemos en el próximo vídeo bye bye